Sí, hice una griega, una señora griega, muy disfrutable también el papel, y se fueron a Grecia, sí. Yo me tuve que quedar porque, repito, hacía teatro y no me dieron permiso y pues me perdí el viaje, pero linda telenovela también. He citado a Melissa y a Héctor para informarles que a partir de la próxima semana tú te harás cargo de todo. He tenido la suerte de trabajar en telenovelas buenas y exitosas.